Míralo, yo Me robaste el corazón y aún así me asaltan dudas ¿Quién paga el rescate de esta prisión de amargura? ¿Qué valor tiene mi corazón si nadie lo valora? Le puse un bozal a mis impulsos, un burgo a la hora Un cinturón a mi mandíbula por tu cintura Solo tus recuerdos me la ponen dura ¿Cuánto dura? Un alma hasta que deja de ser pura ¿Cuánto dura? La soledad si con la edad torna locura Me llevaste la llave y dejaste cerraduras Por mis ojos los ríos de color púrpura Mudas pero no te vas y yo febril de líos de la ira En tu pierna será abril como victoria y en tu pupila llovía ¿Quién coño va a amar al que se odia? Joda la desidia y otras mierdas Yo por mi memoria, sí, por no volver a encontrarme con mi memoria Me bovino de lunes a domingo Horrúa con el Juancho desgraciados en un sótano Vivo encima de un esportio y un bingo Meditando entrellenar la nevera o pillar veneno Bueno, yo te prometí Yo te prometí Viajes a la luna sin medios como me líes Ya no sé que sí, que no tengo remedio Soy una paleta gris Borracho todo el año porque así aunque estés triste Parece que te ríes Ya, vomito en el baño y me quedo dormido Con las ganas de morir I love you I love you